En Macro apoyamos a más de 40 clubes y equipos nacionales de rugby en todo el país. En Córdoba somos sponsors de Jockey Club y de Urucure en Río Cuarto. En Macro nos ponemos la camiseta y no hay nada más que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. Pensa en rugby, pensé en grande, pensé en macro. Vemos lo que fue la tremenda recepción al conjunto de San Martín saliendo en su cancha. Obviamente para jugar estos cuartos de final frente a Universitario que también llevó muy buen público a Villa María. Estos dos equipos que realmente quieren hacer historia. Y nada más ni nada menos también se estaba disputando lo que podía ser una clasificación al torneo del interior. También para ambos equipos que termina siendo histórico y muy importante para el que lo consigue. Empezamos a repasar las imágenes del partido. Y presten atención porque va a terminar siendo un partidazo ya desde el comienzo del juego. A los dos minutos va a tener esta posibilidad. Cuando no, Gaspar Russo con su pie derecho para cambiar penal por puntos. Y va a poner el 3 a 0 para el conjunto de San Martín. La respuesta va a ser por la misma vía. Dos minutos después a los 4 a partir del penal de Agustín Altamirano para dejar el tanteador 3 a 3. Y nuevamente Gaspar Russo va a poner en ventaja a su equipo a los 7 minutos con este penal. Para poner el tanteador 6 a 3 para el conjunto de San Martín. Después de eso a los 15 minutos va a ser universitario el que después del line va a progresar en el terreno de juego. Para ir yendo primero con sus delanteros para soltar pelota con alguna imprecisión. Y con alguna posibilidad de esta manera de llegar a un tremendo try de Joaquina Meijeiras. Que como decíamos en los 15 minutos apoyaba y le daba la ventaja al conjunto visitante. Más aún con la conversión de Agustín Altamirano. Dejando así el tanteador 10 a 6 para la visita. Que no sorprendía sino que realmente terminaba siendo superior en ese pasaje del partido. Pero va a reaccionar el conjunto de San Martín. La pelota que va hacia el fondo y va a venir de la contra. Y obviamente con la buena intención de atacar los espacios para el conjunto local. Ya jugaba con ventaja. Y lo mismo seguía intentando atacar para progresar en el terreno de juego. Y así de esta manera a los 18 minutos ser Gaspar Russo. Cuando no el goleador que tiene el conjunto de San Martín. Que terminaba apoyando con la conversión de él mismo. Nuevamente ponía arriba en el marcador a su equipo. Y así pasaba a estar en el tanteador 13 a 10. El conjunto local a los 25. Otra vez un penal cuando no de Gaspar Russo. Nuevamente adentro. 16 a 10. Ganaba San Martín. Y nuevamente. Esta vez a los 32 minutos. Por la misma vía. Nuevamente va adentro. Y así ganaba el conjunto local. 19 a 10. Sacaba una buena ventaja. Pero va a suceder lo siguiente. El line. Que llegaba a la cola. Momento de jugar. Para el conjunto de San Martín. Tacle poderoso. Por parte de Universitario. Resolviendo así. La posibilidad de defender. Y San Martín. Yendo por afuera. Tratando de progresar. En el terreno de juego. Lo hacía en ese caso. Furlan. Y San Martín seguía yendo. Ahora por el centro de la cancha. Tratando de progresar. Estaba ganando el partido. 19 a 10. Y tenía pelota. Pedía a Gaspar Russo. Para soltar. Pero. Llega el error. Y esta recepción. Y agarrate fuerte. Porque. Va a terminar. En el propio gol. Muy buen try. Del conjunto de Universitario. A partir de Francisco Núñez. Y su velocidad. Resolviendo absolutamente todo. El número 14 de Universitario. Y la conversión. Otra vez de Altamirano. Que ahora ponía. El tanteador. 19 a 17. Con el cual. Se iba. Al descanso. Y hubo un manto de preocupación. Para el conjunto de San Martín. Que intentaba atacar. Pero que. Con ese pase de Gaspar Russo. No podía. Y terminaba pagándolo caro. En su propio ingol. Va a seguir. En el segundo tiempo. Haciendo lo propio. Atacando. 19 a 17. El tanteador. Pelota atrás. Para Gaspar Russo. Que se redime. En un partidazo. Que tuvo el número 10. Y con este drop. Le da 3 puntos. A su equipo. Para poner el tanteador. 22 a 17. Escaparse. A tiro. De try. El conjunto de San Martín. Que siguió atacando. Que siguió jugando. Y regresía. En los 29 minutos. De la. Segunda parte. Va a ser la posibilidad. De nuevamente. Visitar el lingo al rival. Y empezar a liquidar las acciones. Aunque faltaba mucho. En el partido. Ahí San Martín. Teniendo control. De pelota. No queriendo sufrir. Lo mismo que le había pasado. En la primera parte. Primero con movimientos cortos. Sin apurarse. Yendo con los delanteros. Progresando. A partir de los forwards. Involucraba. Maximiliano. A vaca. Allí estaba también. Alexis. Ariel Barrera. Todos los nombres que van a quedar en la historia. Y ya van a ver por qué. Augusto López. Frosasco. Que también estaba. En esa jugada. Agustín Ludueña. Seguía atacando. El conjunto de San Martín. Con mucha paciencia. También mirando. Allí. La posibilidad. De qué sucedía con la pelota. De Manuel Ludueña. Y la tranquilidad. De San Martín. Con Isaac Bravo. Todo el conjunto de San Martín. Con su público presente. Yendo al ataque. Intentaba defender a universitario. Pero no podía conseguir. Lo que era pelota. Ahora salía hacia afuera. Con Gaspar Russo. Que hace un muy buen amague. El partido que tuvo. El número 10. La verdad. Va a quedar para la historia. Porque llegaba el try. De Manuel Ludueña. Por parte. Del conjunto de San Martín. Y así. Seguía estirando ventajas. Más aún con la conversión. De Gaspar Russo. Para. Alejarse en el tanteador. Ganar 29. A 17. Y era toda el ganabía. Para el conjunto local. A pesar de que a los 33 minutos. Universitario no se iba a dar por muerto. Y iba a atacar. Con una muy buena jugada. Con un juego muy amplio. Esquivando. O tratando de esquivar algunos tacles. Del conjunto de San Martín. Allá iba a universitario. También con mucho amor propio. La verdad. Los dos equipos demostraron un 20-23. Tener un rugby de alto vuelo. Llegaba el try penal. Para el conjunto de universitario. Otra vez se ponía a tiro de try. 29 a 24. Estaba el tanteador. Universitario que quería dar vuelta. El partido San Martín. Que iba a dejar el alma. Para que esto no sucediera. Hubo algunas posibilidades. Obviamente. De universitario en los últimos 7 minutos. De tratar de llegar. Al ingol rival. Y aquí después del line. Teniendo pelota. Patada hacia afuera. Y el triunfo más histórico de todos. En este 20-23. Después de haberle ganado prácticamente a todos. San Martín. Se mete en las semifinales. Del oficial del rugby cordobés. San Martín hace historia. San Martín se mete. En el torneo del interior A. Y San Martín va a visitar a Urucure. De Río Cuarto. En realidad. Va a ser el partido. Que tendrá en estas semifinales. San Martín festeja. San Martín es semifinalista de la Unión Cordobesa de Rugby. San Martín y su historia.